¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este jueves 27 de febrero del 2014. Me encuentro desde la calzada de los hombres ilustres y desde aquí los invito a conocer el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Las reformas federales en materia de Código Civil fueron celebradas por la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez y fue calificado como un paso más para que los niños de padres divorciados gocen de mayores garantías en su procuración de calidad de vida y estabilidad emocional. Chiapas se colocó en el lugar 26 de la lista de los estados más atractivos para invertir en México, alcanzando una inversión extranjera directa de 39.5 millones de dólares el año pasado. El recurso obtenido, que pareciera vislumbrarse a finales de diciembre pasado, apenas se confirmó el 25 de febrero de este año por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, organismo dependiente de la Secretaría de Economía Federal. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los gobernadores del país y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cerrar filas y trabajar en equipo en temas que son comunes para el bien de México y no para éxitos particulares. Se llevó a cabo la 46ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, en la ciudad de Puebla, la cual estuvo encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la que acudió el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. Si desea conocer más información puede visitar nuestro sitio web www.cuartopoder.mx Y también puede visitar la Calzada de los Hombres Ilustres, donde además del contacto con la naturaleza, podrá conocer los diferentes monumentos que se encuentran de grandes personajes de la historia chiapaneca. Que tenga un excelente jueves. ¡Gracias!